Varias viviendas en el sector alto del barrio popular están en riesgo. Las lluvias de los últimos días han ocasionado preocupantes movimientos de tierra, poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Aseguran que llevan varios días sin dormir por temor a quedar atrapados en un deslizamiento. Argumentan que le han pedido ayuda a las autoridades correspondientes y la respuesta, según ellos, es que no hay presupuesto. La vida de los habitantes del Popular 2 se ha convertido en una pesadilla ante el inminente riesgo de quedar atrapados bajo una montaña de tierra. Tengo más de siete niños, nos ha tocado dormir sentados porque por el miedo con tanto aguacero que se venga a esas casas y nos tape acá. Yo me pego desde los santos, yo Diosito, ayúdenos porque es que... La gota que rebosó el vaso e intensificó el temor fue este bloque de concreto que cayó en la puerta trasera de una de las viviendas. Sentí el batacazo, salí corriendo para acá, para la sala, porque no había más de otra. El problema se repite en diferentes sectores. Otra de las casas sufrió daños en la red de acueducto al caer una piedra con el último aguacero. Ese fin de semana que hubo ese invierno, se vino aquí y me dañó el alcantarillado. La comunidad asegura que ha agotado todas las instancias ante los entes correspondientes y hasta ahora solo han recibido paños de agua tibia, como este plástico que cubre parte del terreno. Siempre hemos ido a buscar ayuda, pero lo que hacen es que nos embolatan. Nos dicen, no, sí, le vamos a solucionar el problema, que esto no es grave. Voy a la alcaldía, también fui a la infraestructura, me dieron que no era el presupuesto, que no eran platas destinadas como para estas obras. El Dagred afirma que el caso está en monitoreo y recomendó la evacuación de cinco viviendas. Mientras tanto, los habitantes del Popular 2 seguirán sumergidos en un mar de incertidumbre y temor ante la amenaza.